De colores se visten los campos en la primavera De colores los pájaros raros que vienen de fuera De colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los muchos colores, los varios amores me gustan a mí Si ellas son así, ¿qué las voy a hacer yo? Todas para mí son algo al mejor Si ellas son así, ¿qué las voy a hacer yo? Todas para mí, todas para mí son algo al mejor Dijo el sabio Salomón, son celos que al hombre matan Celos que al hombre arrebatan, suspiros del corazón Sin celos no puede haber amor firme y verdadero Al hombre que tú más quieras Pídele, telos mujer José Miguel, Miguel José, José Miguel, Miguel José, embátela, José Miguel, embátela, chicharrúa, tabernela. José Miguel, embátela, chicharrúa, tabernela. Cuando en la playa mi bella Lola, su lindo talle duciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. Ay, qué placer sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego después vino hasta a mí, me dio un abrazo y en aquel acto creí morir. No la llames, no la llames, no la llames que no viene. Que se ha quedado dormida, debajo de los laureles que no la llames que ya no viene. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie. Ayer te vi que subías por la Alameda Primera, luciendo la salla blanca. Y el paño, el hongo de seda, dime, dónde vas morena, dime, dónde vas alada. Dime, dónde vas morena a las tres de la mañana. Esta noche no alumbra, la farola del mar. Esta noche no alumbra, la farola del mar. Si no tienes un toro, no te hace caso nadie, rumba la rumba la rumba la rumba. En cambio si lo tienes, amigos a millares, rumba la rumba la rumba la rumba, la rumba del cañón. Si no tienes un toro, no te hace caso nadie, rumba la rumba la rumba la rumba, la rumba del cañón. Si no tienes un toro, no te hace caso nadie, rumba la rumba la rumba. Si no tienes un toro.